¿Cómo es que llegaron huellas de puerco al techo? Puerco araña, puerco araña, al mal ataca con su tela araña Su polita retorcida, cabecitos con su trompita ¡Mira! ¡Es el puerco araña! Puerco araña, puerco araña, al mal ataca con su tela araña Su polita retorcida, cabecitos con su trompita ¡Mira! ¡Es el puerco araña! Puerco araña, puerco araña, al mal ataca con su tela araña Su polita retorcida, cabecitos con su trompita ¡Mira! P-P-P-P-P-J, A-N-S-T-A-N, Buenos Aires, Argentina Puerco araña, puerco araña